Es la historia de nuestra cultura, vamos todos a ganar, con la fuerza, valor y coraje, como ella escuchó vencerá. Amigos de Colindo TV, el canal del deporte dominicano, sean bienvenidas y bienvenidos a esta información. Los enviados especiales, Víctor Matos en la cámara y este servidor y amigo Eliseo de Pablos, estamos listos, prestos, para contarle lo que ha sido en esta jornada de proceso, tanto de envío de delegación como de arribo acá a la Villa Olímpica. Nos encontramos en este hermoso lugar, vamos a dar un pequeño recorrido, estará acompañándonos con nosotros Madela y Torres en esa información y también tendremos el balance de lo que ha sido esta primera avanzada para la representación de República Dominicana con la parte médica y todas las personas involucradas por menores a partir de este momento, a través de Colindo TV, tras la huella del Tindón. Veamos. Hasta ahora se han presentado algunas dificultades propias del lugar, del país donde estamos, por la altura relacionada con la hipótesis que se presenta, pero hemos podido salir adelante, hemos contado con la asistencia de la unidad encargada de la unidad médica de aquí, ofreciendo oxígeno cuando ha sido necesario, así también como cuando se han necesitado terapias por asunto de las lesiones y eso, pues aquí tenemos el equipo médico para brindar asistencia. Uno de los casos fue uno de los atletas con antecedentes de asma, que presentó alguna dificultad durante el juego, igual con otra de las atletas que tiene una situación de neumonía, pero se pudieron resolver cada uno de los casos. Bueno, doctora, hablemos un poco porque yo creo que la parte más fuerte ha sido esta, ¿no? La del baloncesto por el tipo de deporte como tal. Ahorita creo que van a bajar las cargas, los cuadros creo que se van a diferenciar bastante. Va a ser la misma exigencia, pero no tan alta como lo es el baloncesto, de repente el atletismo, viene el karate, wuchu, king, boxer, o estoy errado. Bueno, todos ellos tienen cierta demanda de oxígeno, o sea, no descartamos que se presente cualquiera de las situaciones en cada una de las categorías. Estuvimos aquí con varios casos de lesiones, salimos a flote, porque dimos el mayor esfuerzo para salir con todo ese tipo de lesión, la tratamos, con ayuda de los médicos, dándonos sugerencias, aportando también el conocimiento y todo eso. Hubieron varios factores, varias lesiones que tuvieron precarias, donde sus mismos entrenadores dudaban, pero hicimos el trabajo. ¿Cuáles fueron las lesiones más frecuentes? Hubieron lesiones de metacalpeanos, de las manos, falanges y tobillos. También hubieron varios espolones que estuvieron dificultando el momento de los primeros pasos que tuvieron los chicos iniciando la entrada, la introducción al campo de juego. Y ya una vez que detectamos ese tipo de condición que había, ya sabíamos cómo enfrentarlas. El trabajo de recuperación, ¿cómo se hizo? Frío, caliente, lámpara. Se le dieron contraste, recuperación, ultrasonido, láser, prevención, la prevención. No, nosotros de la parte médica hemos dado todo de nosotros para poder salir, porque hay ciertas dificultades, porque no siempre en el país se tiene el entrenamiento en altura. Entonces, hemos tratado todas las manifestaciones que acá. También las lesiones, le vamos a dar un plan de seguimiento a los muchachos. Cuando lleguen a Dominicana, seguirán tratándose en la unidad para esas lesiones que han adquirido aquí y las que han traído, seguir dándole seguimiento. Bueno, doctora, nosotros estamos en Ayacucho, pero a su vez hay una subsede, que es en Lima. ¿Qué trabajo se hace desde aquí, desde el centro de mando que hay en Ayacucho? Nosotros tenemos personal en Lima, entonces estamos en contacto con ellos. Todas las cosas que pasen, las incidencias allá, también nos las reportan acá y vamos trabajando desde aquí. A los muchachos que van a llegar hoy, que son los de Ushu, que falta Kimbox y Karate, también les estamos dando seguimiento hasta que lleguen acá. Bueno, o sea que van a tener trabajo porque son deportes de combate. Y bueno, y en Lima empieza el softball el día 3. Exactamente. Entonces, vinimos preparados para eso. Como ya les estamos dando seguimiento, sabemos cómo van a llegar. Y entonces, desde que ellos lleguen, vamos a trabajar con ellos. Colindo TV, el canal del deporte dominicano, tras la huella del Tindón, sigue en esta información de Ayacucho 2024. Estamos en la Villa, en la Universidad Nacional de San Cristóbal, en la Villa Bolivariana. Está con nosotros Susan Bosa, quien es la nutricionista. Y ella forma parte de ese gran equipo humano que noche a noche, mañana, a cualquier hora, le está surtiendo la alimentación a entrenadores, delegados, atletas. Bueno, bienvenida a República Dominicana. Información viajará fuera de las fronteras del Perú. Hablemos del trabajo que ustedes tienen en este momento. Esa gran responsabilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una gran responsabilidad. Nosotros sabemos del grupo humano, de los deportistas que están llegando a las diferentes naciones. Y es un gran compromiso que tenemos con ellos. Por el lado, poder satisfacerlos, no solamente por el lado nutricional, que nosotros sabemos sus requerimientos nutricionales y las demandas que ellos tienen. Incluso también satisfacerlos a nivel cultural, ¿no? Poder darles diferentes variedades de carnes en ese aspecto. Y nosotros incluso sabemos que podemos incluso hasta mejorar. Nosotros estamos en eso y buscamos satisfacer a los diferentes deportistas que están llegando. De hecho, están llegando poco a poco, están llegando, están viniendo. Podríamos decir que estamos atendiendo diariamente entre 300 y 500 deportistas, entre desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Bueno, yo creo que es una tarea no muy fácil, porque por lo menos son 10 nacionalidades, incluyendo la local, ¿no? Entonces, no es tan fácil, porque de repente un atleta de Colombia no come lo mismo que come uno de República Dominicana o de Panamá, en fin. Entonces, yo creo que ustedes tienen que seguir muy al pie de la letra lo que es el trabajo de la alimentación. Sí, de hecho es como caminar un poco a ciegas, porque lo primero que estamos... Nosotros tenemos diferentes objetivos, ¿no? Tenemos un objetivo primero, de hecho nuestro principal objetivo y para reconocerlo es poder darles una alimentación inocua, de calidad, que ningún deportista acá pueda enfermarse o tener algún malestar. Ok. Porque esto puede venir de diferentes lados, ¿no? Tanto por proveedores, incluso también porque los propios deportistas a esa altura, que es Ayacucho, también pueden tener ciertos males digestivos por el propio del viaje y por el propio de la digestión. Entonces, incluso nosotros buscamos eso en los primeros días. Hemos tenido una alimentación bastante básica, ¿no? Regular. De hecho, eso tratamos incluso de balancearlo, tener lo que estamos tratando de hacer ahora, incluso porque escuchamos mucho a los... en este caso nuestro cliente, se podría decir, son los atletas, los oficiales, los jefes de misión, etc. ¿Qué quieren? Aparte de lo que ya estamos brindando, porque para nosotros es mejorar día a día, a pesar de que es un corto tiempo el tema de los juegos, para nosotros cada día es importante. Entonces, ellos, de hecho, de ellos mismos se han nacido, queremos comer más comida peruana. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo actualmente es poder brindarles un plato básico, ¿no? Uno, muy ligero y otro, de repente, un poco más consistente, más de lo que podría ser algo local. Entonces, en el momento en el que el deportista o el oficial pasa, se le indica. No, muy contentos de haberlos recibido a los atletas, a los oficiales, a los jefes de misión, que Ayacucho acá está encantado. Nosotros, los peruanos, también estamos... somos muy abiertos de poder recibirlos y poder compartir también de manera cultural y, claro, toda esta fiesta deportiva que son los Juegos Bolivarianos. Ayacucho 2024. Seguimos con más información a través de Colindo TV, el canal del deporte dominicano. Está con nosotros Madeline Torres, quien es la directora de la Villa Bolivariana. Bueno, bienvenida a Colindo TV, el canal del deporte dominicano, tras la huella del Tindón, República Dominicana presente. Gracias por la invitación. Y hablemos un poco de todas las bondades que le están sirviendo a ustedes a los 10 países que están en esta justa bolivariana. Bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar participando de estos Juegos del Bicentenario, conmemorando la independencia de nuestro país. Estamos muy agradecidos de la participación de vuestro país y especialmente de que hayan participado con todos los deportes con los que se está contando, estos deportes que son demostrativos en muchos casos, que a veces no tienen oportunidad en otros campeonatos. Entonces, dentro de las bondades de la Villa Bolivariana, nosotros hemos establecido también esta linda sala de entretenimiento, donde los atletas pueden pasar el tiempo libre, disfrutar un poco de todas estas bondades, como es el billar. Ahora podemos ver a los amigos de Chile acá compartiendo un juego de mesa de billar. También tenemos los futbolines, por ejemplo, donde pueden jugar también ellos, el air hockey, el tenis de mesa, tenemos puestos de karaoke. No, pero aquí tienen todas las bondades. Usted no necesita la comitiva de prensa para que se quede aquí siquiera una temporada. Bueno, sí, también nos gustaría, pero estas bondades es durante los juegos y todo en bienestar de nuestros atletas, que es nuestro motivo. A eso iba. O sea, ¿qué los motiva en unos juegos deportivos a tener esta sala de esparcimiento? Mire, lo que sucede es que el deporte no solamente es la competencia, también es la confraternización y más entendiendo que son atletas de diferentes partes del mundo, con otras culturas, con otras costumbres. Entonces, al conjuncionar todos ellos acá, compartiendo un juego, entonces vemos que el deporte no solamente une de una manera, digamos, disciplina o de respeto o todo lo que lleva el deporte en sí, sino también disfrutar el tiempo libre, compartir algunos hábitos que ellos tienen también acá, pueden interactuar a través de otro tipo de juego, no solo el deporte. En la Plaza Internacional, que hemos diseñado para que nuestros atletas tengan todo lo que puedan necesitar durante la estadía. Por ejemplo, tenemos un pequeño minimarket, tenemos la plaza, un centro de artesanos, un centro de café capuchino, que es café regional, algunos juegos tipo el Sapo, que estamos viendo ahora. También tenemos PROM Perú, que es un puesto donde vienen activaciones de turismo del Perú. Entonces, donde los atletas que quieran conocer un poco más sobre nuestra cultura o nuestros destinos turísticos, aquí pueden informarse. Tenemos el servicio de lavandería asistida y una casa de cambio que viene por horarios también para la necesidad de todos los atletas. Y finalmente tenemos la Plaza Internacional, que es el punto de encuentro de todos los deportistas. Durante los horarios de la noche tenemos activaciones. ¿A partir de qué hora? De las 7 de la noche, donde ellos pueden encontrar música, danzas y todo el folclor ayacuchano que está dispuesto a ser exhibido y apreciado por todos los visitantes. Estas son nuestras habitaciones. Las 135 habitaciones están diseñadas con la misma ropa de cama, con los mismos muebles, el mismo equipamiento inmobiliario. Todas son exactamente del mismo tamaño y se ha pensado en todas las necesidades que el deportista puede tener para dejar las maletas, para poner las ropas y adicional a ello debo indicar que todos los muebles y equipamientos y ropa y cama es producto peruano. El clóset que tenemos amplio para ellos, las cajoneras también, donde ellos pueden guardar sus cosas de valor, tiene llave para cada uno y todos los días nosotros tenemos el servicio de housekeeping para una limpieza diaria de habitaciones. Estamos en la Plaza de las Banderas y este es parte del último recorrido que le hemos querido mostrar. Gracias, Maddenley, por esa gran voluntad de demostrarle a toda República Dominicana a través del canal del Deporte Dominicano, de Colindo TV, tras la huella del Tindón, de lo que es esta jornada. Finalmente estamos acá en la Plaza de las Banderas. Muchas gracias por su visita y comentarles también que en esta plaza hemos tenido ceremonia muy importante porque ha sido la primera ceremonia que se ha realizado en los Juegos, la ceremonia de bienvenida a todos los deportistas, donde cada delegación ha asistido para izar la bandera cantando el himno nacional de su país y en señal también de amistad y de que estos Juegos Bolivarianos sigan creciendo, se han sembrado unos hermosos árboles que está representado acá con el letrero de cada país y espero que en algunos años puedan volver y estos árboles hayan crecido, así como va creciendo el deporte también en el mundo. Muchas gracias por su visita. Bueno, señoras y señores, y de esta manera le estamos colocando punto final a lo que es nuestra jornada, nuestro resumen y los quiero dejar con una producción que quisimos hacer todo el grupo, tanto de periodistas, camarógrafos, reporteros de las redes sociales y la parte de televisión. Los dejamos con unas imágenes inéditas que recogimos esta mañana de Ayacucho para que ustedes compartan un poco qué es el gentilicio del ayacuchano en estos Juegos Bolivarianos. Víctor Romatos en la cámara, este servidor, Eliseo de Pablos, les dice, será hasta una nueva oportunidad. Bienvenidos a Ayacucho, una de las joyas con que cuenta el Perú. Con una población que supera los 150 mil habitantes, Ayacucho es una ciudad que se caracteriza por su gente, amable y su fuerte identidad cultural. La población en Ayacucho no sólo es conocida por su impresionante belleza natural, sino también por su patrimonio histórico. Esta ciudad fue punto clave en la historia del Perú, ya que fue escenario de la batalla de Ayacucho en la lucha por la independencia del país. En honor a esta gesta, la plaza principal y sus alrededores celebran con orgullo esta memoria. Además de su historia, Ayacucho es famosa por su vibrante vida cultural, tradiciones, procesiones y festival que refleja el profundo sentido religioso y cultural de su población. La artesanía es otro de los pilares fundamentales de la economía local. Los habitantes de Ayacucho mantienen vivas las tradiciones ancestrales del tejido, la cerámica y otros trabajos manuales que atraen a los turistas. Todo el mundo quiere visitar Ayacucho y llevarse un recuerdo de esta impresionante joya del Perú. Es la historia de nuestra cultura, vamos todos a ganar, con la fuerza, valor y coraje, como Ayacucho vencerá.